¿Tu chicken chawarma? A ver, muéstramelo. ¡Qué sabroso! Y esta sopa es de curry. Una sopa muy cremosa. Y esta es de champiñones. ¿Está picoso? Buenas tardes, mi vida. Buenas tardes, muy buenas. Voy a amanecer en temprano, baby. Despertamos a las 5 de la mañana, qué horror. ¿Qué pasa con eso? Yo todo por acompañar a mi marido a sus reuniones. ¡Ay, pendejo! Yo siempre por acompañar a Luis a sus reuniones me desvelo, me desvivo. Y así quieren que trabaje tiempo completo, por favor. Me dedico a mi marido tiempo completo. Que a comprarle ropa, que a buscarle corbatas, que zapatos. La ropa no me quedó. Miren, yo fui a comprar una ropa. Me quedó apretado del pecho. Y siempre que le... Ay, es que tiene un pechote, sí, papacito, chiquitito. El pecho lo tengo ancho. Pechito amarillo. El único que tendrás ancho es el pecho. Y entonces, siempre que voy a comprarle ropa y cuando lo compro camisas, le quedan muy grandes. ¡Más chiquitas! Y ahora que le compro una chiquita, pues le quedó grande del pecho. Iba como así. Iba como ahí, iba como ahí. Y luego con corbata no le cerraba aquí el botón. No sé cómo le hizo. Estaba incomodísimo, yo creo. Pero lo sacudió puro. Nunca, yo sé. Y me temía eso. Tenía presentimiento que eso iba a pasar. Y anoche te dije, mi amor, mírate la camisa, sino ahí tenemos más. No se la midió. Y llega a su reunión y tiene que ir bien formal. Y Luis nunca es formal así con ropa. No sé cómo estuviste ahí aplastado. No te ahogaste, no te asfixiaste, te pusiste morado. Pues así la cosa. Pero lo que pasa es que sentí el pecho apretado. Todavía la trae expuesta, ¿no? Esta que apuesta, pero me desarruché ya el primer botón y ya casi me ve el ombligo. Es que de la cinturita le queda, pero de acá arriba del pecho no. Luis tiene ese tipo de cuerpo raro, ¿sabes? Como que deforme. Se puso mucho un plante de pecho, pero de cintura el chiquito. Soy de familia de... Pechugona. Mi padre tiene una espalda enorme y un pecho grande. Tu mamá también está chichón y merecí. Sí, mi madre también está pechugona. Pero o sea, vengo de familia de espalda ancha. ¿Qué quieres que haga? Y de culo, y de trasero ancho. También. Me hemos hablado el día de hoy. Oye, estoy pensando que qué me regalas para el próximo mes de la espalda, cuando comience la primavera. Ando con curiosidad de ponerme botox. No, absolutamente no. Díganle, que me regale unas 20 unidades de botox. No, vamos a enriquecer al natural, vámonos. Mira, quiero ponerme botox aquí. ¿Dónde? Aquí, mira. No, no, ni madre. Baby. ¿Cuánto es el ejercicio? Mejor, andale. El ejercicio... No, espérate. ¿Sabías que el ejercicio... Pongan atención, muchachos. El ejercicio... Correr también te puede hacer viejo. ¿Por qué? Porque cuando corres, el impacto... O sea, te está moviendo todo. Rompe el colágeno. Primero, primero viejo que es gordo. No, no. Y cuando el colágeno se rompe, pues la gente se empieza a colgar y luego aparece en el perrito bulldog aquí. Sí, de viejo. Cuando la mandíbula se cae. No, de verdad. O sea, hacer ejercicio está bien. Haga ejercicio. Pero correr mucho en exceso rompe las fibras del colágeno. O sea, rompe el colágeno y entonces viene el problema. Pero si hacen ejercicio con moderación, nada de brincar, hagan la caminadora, entonces la va a ir bien. Pero si hacen afuera corriendo en la calle en exceso, aténgase a las consecuencias. Pero sí quiero botox. No sé si Luis me quiere regalar. Es que... Ay, si quisiera ponerme. ¿Qué piensan ustedes? Tengo una curiosidad de ponerme botox. Hola, chicos. Ay, ya los vuelvo a ver. Ya voy de regreso. Ya voy de salida otra vez. Lo que pasa es que en la mañana, cuando yo y Luis nos fuimos juntos y solo manejamos un auto, por supuesto. Manejamos un auto. Y yo vivo, pues nosotros vivimos como hasta el otro, en otra ciudad, fuera de Sacramento. Lejos, hasta la montaña. Así de que fuimos a su cita, en una ciudad que se llama Stockton, California. Y luego regresamos acá, a Sacramento. Y luego ahí está su oficina. Lo llevé a la oficina. Luego me vine a mi casa, como eso de la una de la tarde más o menos, a ver los perritos, a darles de comer, todo ese rollo. Y aquí estuve desde la una, jugando con la Valentina, con Tito, con Luigi, que los lleve a caminar. Y son las 5.55 de la tarde. Y ya me voy de regreso a recoger a Luis porque no tiene auto. Tengo que manejar como 20 minutos otra vez de regreso. Y me voy a esperar una hora y media, dos horas en un café, mientras Luis termina contestando emails y cosas así. Y pues sí, muchachos, eso es en las que ando en este momento. Vamos a abrir, a ver si nos llegó en este paquete. Miren, déjenme les cuento lo que, déjenme les cuento lo que me llegó. Y quiero que Valentina esté presente porque les quiero contar algo. Miren, resulta que el otro día, este, hola chicos, ¿cómo está Tito? ¿Cómo está Luigi? Que el otro día, a Valentina, ya les volvieron las ganas de subirse a la cama. Ninguno de mis perros se sube a la cama, como siempre les digo. Pero Valentina se subió y yo siempre, todas las noches, dejo el control de la televisión aquí, en mi mesita de lado. Pues resulta que la señorita Valentina, el otro día, le da por subirse a la cama a ver qué hay. Y se encontró un control remoto de televisión. ¿Y qué creen que pasó? Se lo comió. Y como no, con mucho gusto, le llegó bien y bonito al control remoto. Lo mordió, lo mordió, lo mordió, lo mordió. Y pues sirve para subir el volumen, cambiar el canal, pero pues no para apagar y prender. Así es que tengo que ordenar un nuevo control remoto. Y me llegó rapidísimo. Lo ordené, esto sucedió antier, y lo ordené ayer, ayer como a las 12 de la medianoche más o menos. Y ya hoy, hoy me llegó por Amazon, rapidito. Y es exactamente el mismo control. Creo que sí, déjeme ver. Sí, es exactamente el mismo control, pero este es nuevo. Le hace falta baterías. Y pues sí, ahora me aseguraré de que este control remoto se quede bien alejado de la niña. Porque así no me voy a dejar sin control remoto otra vez. Ay, qué rico. Yo siempre le he recomendado el agua termal, muchachas. Ay, la tienen que usar, porque el agua termal es lo más rico que hay para las pieles deshidratadas, secas, que necesitan hidratación y un poco de amor. Póngaselo. Este, ya me voy, muchachas. Nos vemos en un ratito. Pam, pam, pam. Ay, mi teléfono. Ay, mi teléfono en vivo. Se cayó. No se quebró. Chingonería de teléfonos, Apo. I love you, Apo. Steve Jobs. Steve Jobs. I love you. Steve Jobs. Stevie Jobs. Hace rato le estaba comentando a Luis sobre los... Ay, sí, se raspo un poquito aquí. El teléfono no es mío, muchachas. Es de Apo, está rentado. Hay unos nuevos covers que se llaman Goat Case. Quiero que me lo voy a comprar. Goat Case, lo que es, es la moda ahorita. Todo el mundo lo tiene que tener. Le pones un case y en donde quiera se pega. En donde quiera. Ahí está. Es el nuevo modelo educativo en México. Fuente Milenio. Y le estaba comentando a Luis sobre esto. Así que vamos a hablar sobre política. A ver qué nos dice. Dice Luis, mira, dice. Tras 58 años, cambia el modelo educativo. Sustituirán al instaurado. Al instaurado. Sustita. Ay, qué burro soy. A mí no me enseñaron. Yo estoy en el modelo antiguo de educación en México, como se pueden dar cuenta. No sé ni leer. Dice. Sustituirán al instaurado en 1959 por el entonces titular de la SEP, Jaime Torres Bodel. Y privilegiará la comprensión del lenguaje y las matemáticas. O sea, quiere decir que después de 58 años, sin ningún cambio en la educación, a partir de hoy, esto fue hace unos cuantos días atrás, estrella el nuevo modelo educativo. Desde preescolar hasta bachillerato. El cual va a reducir los contenidos y va a darle prioridad al lenguaje, a la comprensión, a las matemáticas, por encima de la memorización. Yo estoy en la escuela y todos me hacían memorizarme. También van a incluir clases de inglés y habilidades socioemocionales de manera obligatoria. El resto ya no lo leo. Eso es lo más importante. ¿Qué opina usted? Buenísimo. Lleva el tiempo. Pero yo he estado leyendo y mucha gente está tirándole al presidente como que está por debajo de los huevitos. Por este cambio educativo. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo justo, necesario, en overdue. Sí, y hacía falta. O sea, no hay nada mejor que la gente aprenda a pensar y no memorizarse. A mí me ponían química y matemática. Sí, me la memorizaba un día antes para el examen. Hacía el examen al día siguiente y ya se me olvidaba para la tarde. Todo. Lo que pasa es que yo pienso que es una, más que nada es algo cultural. Porque, o sea, yo te puedo decir que yo fui al colegio de monjas. Y sí había monjas que, o sea, nos hacían memorizar. O sea, yo recuerdo que tenía yo 10 años. Tuve que aprender un discurso de 16 páginas. Pero no solo eso. Aún recuerdo ahora páginas. O sea, la habilidad de pensar de una manera lógica. No había. Es que no sabían cómo enseñarte. Pero, ¿qué va a pasar con todos estos maestros que ya tienen años ahí, que no saben ni siquiera pensar críticamente para respingar? Tienen que recapacitarse o tienen que reentrenarse o despedirse. O sea, lo que pasa es que tienes una manera, o sea, la manera de pensar de una manera lógica es algo que se tiene que enseñar desde un principio. O sea, tienes conocimiento nato. O sea, hay lógica nata que tienes por el hecho de observar, por el hecho de tener la habilidad de tomar decisiones como ser humano. Pero, o sea, tiene que haber un tipo de educación que te ofrezca, al menos la habilidad y la lógica de cómo afrontar problemas, cómo resolverlos, de una manera sistemática. Pero yo pienso que también es cultural. O sea, no es que esté criticando la cultura latina, pero la estoy criticando hasta cierto punto. Porque el anglosajón, desde chiquito se le interna a ser lógico, sistemático, a pensar. Y quizás la cultura latina lo vea como un poquito más seco, más insensible. Pero realmente es una manera sistemática y lógica de analizar las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Entonces, pero yo te voy a decir, o sea, yo tuve ese problema a cierto punto cuando yo regresé a Estados Unidos. O sea, yo venía entrenado a memorizar cosas. Todo. Y no todo, o sea, siempre me gustó ciencia y siempre me gustó matemáticas. Pero hay gente que sí memorizamos todo. Yo me acuerdo que en secundaria, chingado, planas y planas de apuntes dictados. Y te lo memorizas para mañana y el que no me lo diga de memoria, pues de rodillas. No, pero es un aburrado, o sea, el hecho es debilidad de pensar. Y yo no ni cómo quejarse. O sea, yo cómo me voy a quejar si no conocía otra forma de... Creo que eso está súper bien, ese nuevo cambio en la educación en mí. Aprovechenlo, ¿no? En vez de que lo critiquen, pues échele ganas, que el niño memorice las cosas. No, que no las memorice, perdón. Que las piense críticamente. Y si hay que correr maestros, pues los corremos. Los corremos. Tienes que reentrenar a la gente, o sea, tienes que... Al fin de cuentas, usted está pagando impuestos. Así que póngalos a trabajar. Ponga a trabajar sus impuestos. Si hay que pagar nuevos maestros, pues pagamos nuevos. O sea, incluso esa petición ha existido aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido cambios recreativos todo el tiempo. O sea, y hay un sistema establecido que se niega a cambiar. Por supuesto, el cambio no es fácil. Yo digamos que todos los cambios son buenos, pero... No, yo pienso que... Yo siempre he dicho que... Lo siento mucho España, pero... Lo peor que le pudo pasar a Latinoamérica... Es hacer vida, es decir, conquistado por España. O sea... Vivieron a chingar. El inglés vino con diferente... Diferente mentalidad. O sea... El español era una bola de bandidos y... Y vinieron a joder y a chingar y... Y a promover una cultura y filosofía de... De chingar y me voy. De ignorancia, exacto. Ahora, seguramente va a haber unas dos españolitas que van a decir... Yo no estoy de acuerdo con el boludo este. ¿Qué le responde? No están de acuerdo. O sea, tienen voluntad propia y... Que muy que no están de acuerdo. Pero, o sea... Históricamente... Lo ves geográficamente. O sea, que los países... Asociados con Inglaterra son más... Son más progresistas. Aceptemos. Si hacen los españoles y si históricamente... Pues sí vinieron a chingar y todo... Pues hay que aceptarlo. Así como los alemanes... Con pena y todo... Pero acepten el holocausto. Porque se les enseña desde los chicos que pasó. Porque es una ley. Diles eso a la gente. En alemán es una ley hablarles del holocausto... Y las barbaridades en las escuelas, ¿verdad? Yo trabajé para una compañía alemana por cuatro años... Y te voy a decir... O sea, muchos de mis amigos alemanes... O sea, ellos sienten un remordimiento... Y una pena y una vergüenza enorme. Pero se les enseña en las escuelas. Es un acto de responsabilidad. O sea, la cagamos. En México o acá en Estados Unidos incluso... Si la cagamos en un pasado hace muchísimos años... No, no, de eso no se habla. Eso no se habla. La historia es... La cuenta de los vencedores. Por ejemplo, en México. En México, ¿qué pasó en el trafomulco? ¿Cómo se llama? Hace años. La matazón de estudiantes. No se habla. No lo hablan. Yo pienso que sí lo hablan. O sea... A mí nunca me lo hablaron de eso. Nunca se incluyó en una clase de historia ni nada. Y te hablaban de lo que había pasado en Alemania, los nazis. Pero nunca de lo que pasó en el propio país. Y de las barbaridades que los gobiernos estaban en... Jamás. Jamás. Los alemanes sí. Y lo aceptan. Con mucha vergüenza. Pero no sé. No, pues, o sea, ha sido difícil también para ellos. O sea, yo recuerdo una ocasión que estaba... ¿Qué se imagina? Estamos en Inglaterra con un grupo de amigos alemanes. Y llegan un par de inglesas medio borrachitas. Y... No sé cómo se dio la conversación. De que... Les empezaron a nombrar... Y decir nazis. O sea, esta pobre gente no ha encontrado a dónde meterse. Claro. O sea... Es como si a ti te dicen que es simpaticante de Donald Trump. ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? Si vivo en el país donde está gobernando este señor. Que ya se está poniendo barrigón. Y con estrés. Porque no hace ejercicio. No lee. Y come mucha comida. Fast food. Y ve mucha televisión. Eso dijeron los medios. Sí, es que míralo de espalda. Tiene un culote. Siempre lo he tenido. No, pero ya tiene un tracerote grandote este señor. ¿En dos meses? ¿En dos meses? Para mí que no va a salir este 2017. De burrito tras burrito. Maxano, burrito. ¿Qué comerá? ¿Qué ordenará? Espero que no nos dure cuatro años. No terminemos más pronto. Que el servicio secreto. O sea, es que sí. Es que para el que le va a comprar la comida afuera tiene que ser alguien del servicio secreto. Porque si saben que es para Donald Trump. Le echan cianuro y le pongo espinas y popó de Valentín. Es mani. ¿Qué? Sí, Luis. Imagínate si yo trabajara en el McDonald's y digo. Oh, este es para el señor Trump. Dame zurro en el. Eso no. Oye. Yo sí lo haría. Pasamos de la educación a pensar de una manera crítica y tú andas quedándote en la comida de Donald Trump. Ay. Tampoco no. ¿Qué estás haciendo de cenar? No sé. Y es hablando, hablando y cocinando. Es que este es la mejor chacha que uno puede tener. Estoy haciendo pollo para ensalada. Yo voy a comer mi espagueti de anoche. Todo el mundo. Ay, qué rico espagueti. Ay, qué sabroso. Seguro estaba bien rico. Luis no comió. Pero es mucha pasta y él tiene miedo, pues, perder la figura. Como pueden ver, cuerpecitos, cinturita, así. No. No me lo comí porque me hiciste ser normal porque es un cochinero. Como si hubieras cocinado para media almohada de Rusia. O sea. Beautiful. Tuve que limpiar todo esto que estaba lleno de grasa. Beautiful. Mira. O sea, así sencillo. Puse curry. Le puse fresas secas. ¿Fresas? Fresas secas, no. Blueberries. No, fresas no. 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 No, a mí no me mientes. Y, uh, cashews y, uh... Qué sabroso. ¿Con tortilla o cómo te lo vas a comer? No, nada más con ensalada. Ay, chiquito. Muy bien, baby. Pues, gracias por tu opinión. Ya de hoy, ya nos vamos. Vamos, ya nos pariós. Hola, Valentina. Sí, un día te aman y otro día te odian. Ah, está bien. Sí, la gente que vive en México... Bueno, los españoles, déjenos saber qué opina de lo que vinieron acá chingar. Usted que vive en México, ¿qué opina de este nuevo cambio en la educación en México después de 58 años? Es buenísimo. Déjenos saber su punto de vista, por favor. Esto, Luis lo opina porque no vive en aquel país, pero usted que vive en ese país, ¿qué opina? ¿Usted que tiene hijos, le ve el beneficio? Tengo 12 años ya en educación, o sea, de tener mi propia empresa de educación y de lidiar con críos norteamericanos y de cómo está el sistema educativo norteamericano, o sea, funciona. Funciona. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!